Jalisco es uno de los estados que más aporta en materia de impuestos al país, una entidad donde además sus empresarios ingresan a la formalidad para hacer más sustentables sus negocios. Por ello, la iniciativa privada respalda al gobierno del estado en la defensa de un nuevo pacto fiscal que permita una distribución más equitativa entre entidades del presupuesto federal. Así lo señaló el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales en la entidad, Rubén Masayi González Uyeda. Finalmente las afectaciones son primeramente al ciudadano, yo creo que aquí el gran perdedor es la ciudadanía, es el pueblo de Jalisco donde hemos visto que se nos han recortado programas en ciencia y tecnología, programas de innovación, de creatividad en todos los temas y sobre todo hoy una gran afectación es a la misma Universidad de Guadalajara, donde con grandes esfuerzos se está logrando tener cero estudiantes fuera de la posibilidad de entrar a la preparatoria, pero esto no significa que se nos deba dejar un presupuesto totalmente fuera de un piso parejo. González Uyeda calificó como legítimo el llamado a lograr un nuevo pacto fiscal porque es injusto que entidades como Jalisco sufran discriminación económica por cuestiones políticas. El líder empresarial dijo que tan solo el sector industrial fortalece a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad con sus aportaciones que se desprenden del mayor número de trabajadores y empresarios inscritos que pagan en tiempo y forma, lo que representa un superávit de 10 mil millones de pesos. Con imágenes de Israel Carvajal, Fabián Sánchez, Jalisco TV Noticias.